El propio ministro del interior venezolano en septiembre reconocía la existencia del tren de Aragua. Negar la realidad es poco serio y poco responsable y por eso hemos rechazado de manera tanta gente las declaraciones del canciller venezolano. Cuando usted fue a firmar este convenio con Venezuela, ¿alguien de las autoridades, a usted en la cara, le nombró el tren de Aragua? Nadie me nombró el tren de Aragua. En ninguna oportunidad el gobierno venezolano y las policías venezolanas han pedido antecedentes de ciudadanos venezolanos en Chile. Lo segundo, el convenio se firmó, pero se tiene que implementar. Venezuela hasta el día de hoy no ha nombrado su contraparte, por lo tanto es imposible implementar el convenio. El propio convenio contiene cláusulas y artículos que permiten dejarlo sin efecto. Y por supuesto Chile tiene que evaluar todos los instrumentos que tiene de relación con Venezuela, pero eso se hace en conjunto.